por el marco. Hacemos rapidito el marco, recordamos que era el marco, era un rectángulo, estamos repasando las figuras geométricas, aunque no lo crean. Y ahora, vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Se acuerdan la leyenda, esa endú que vimos la semana pasada sobre el origen de los colores de los pájaros? He elegido su pájaro y lo había dibujado. Hoy les voy a pedir que vuelvan a dibujar a ese pájaro que eligieron, pero esta vez no solamente van a dibujar ese pájaro, sino que van a tener que pensar qué hay alrededor de él. ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo es el bosque? Porque la historia transcurría en el bosque, ¿no es así? Perfecto. Cuando ya dibujamos nuestro pájaro, como en el caso de prima, vamos a empezar a trabajarlo. Pero esta vez vamos con una técnica más complicada. Yo el otro día les dije que podían utilizar los lápices de colores para hacerlo, pero esta vez les voy a pedir que usemos tempran, porque vamos a jugar justamente a mezclar. Y para ello vamos a empezar a pintar punto por punto, un puntito al lado del otro, todo ese animalito. Voy a completar todo el cuerpo de mi animal con amarillo, ¿sí? Y voy colocando punto por punto uno al lado del otro. Cuando finalmente logré rellenarlo todo, elijo otro color primario que me va a servir para darle sombra y diferenciar algunos detalles del resto del color. Otro primario, en este caso, uso el azul para las patitas y el ojo. Pero luego comienzo a rellenar todo el fondo también con puntos. Fíjense, cuanto más cargado esté el pincel de pintura, más oscuro es el color. Cuanto menos cargado, más suave. Entonces tengo tonalidades dentro de vuelta. Amén.